El Festival de la Silleta Santa Elena Hecha Tradición es un evento organizado por la Corporación de Silleteros de Santa Elena y apoyado por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana. Es por eso que precisamente a través del siguiente video hecho por la Corporación se resalta la labor de Nelly García de la vereda Piedra Gorta, quien transmite a sus generaciones la tradición silletera y un gran legado gastronómico. Hace 25 años salgo al desfile de silleteros y el día de hoy les voy a enseñar cómo elaborar un postre tradicional del corregimiento de Santa Elena de piña y coco. El dulce que les voy a enseñar a elaborar hoy es un dulce que es como la tradición de las silletas, va de generación en generación. A mí me lo enseñó a hacer mi mamá y yo se lo voy a enseñar a hacer a mi hija. El postre necesita de varias personas en la elaboración porque una sola persona no es capaz de coger y hacerle todo el proceso a la piña, al coco y estarle poniendo cuidado al dulce. Eso sí hace en familia. El dulce que se va a elaborar hoy es el dulce auténtico como me lo enseñó a hacer mi mamá y a mi mamá se lo enseñó a hacer mi abuelita. Y los ingredientes que lleva es la piña, el coco, canela y clavo. Para la elaboración del dulce me va a acompañar mi hija Carolina y mi esposo que en este momento no está. Ella me va a acompañar ayudándome a rallar el coco para enseñarle a ella, para pasarle a ella la tradición de los dulces de la familia. Después de haber tenido todo el coco pelado, rallado, ya pasamos a un segundo proceso que sería a molerlo. Después de haber hecho con el rallador, rallarle la cascara al coco y pasamos a molerlo. Lo dejamos al gusto que queramos. Si lo queremos grueso o delgadito, ya pasamos a mezclar los ingredientes, lo que es la piña y el coco. Mamita, cogí aquella cuchara grande para que lo revuelvan. Se mezcla todo y ya si queremos que el dulce nos quede así, amarillosito o ya si lo quieren más oscuro, le pueden echar un pedacito de panela. Y si no lo quieren tan oscuro, lo dejan es solo con azúcar. Ya le echamos clavos al gusto. Y le echamos también canela al gusto. Se la echamos así grandecita, como eche esta, que pena. Para que sea fácil sacarlo después de que el dulce esté. Y que la persona que uno le vaya a ofrecer el dulce, no se le enrede la cáscara de canela. Vamos mirando cómo está de dulce. El dulce y si no nos gusta el dulce, si lo quieren más dulcecito, le pueden agregar azúcar. Porque ese dulce es hecho con piña oro miel. Para este dulce, la cantidad de ingredientes que se utilizaron fueron cuatro piñas, dos cocos y un kilo de azúcar. El azúcar es opcional. Si lo quieren más dulce o si no le agregan el azúcar, no es necesario echarle mucho azúcar. Porque como la piña es oro miel y se deja en el fogón, ya si usted quiere que el dulce le quede espesito o jugosito, lo va haciendo al gusto suyo. Aproximadamente una hora en el fogón. Se tiene que estar revolviendo, estar pendiente de él, que vaya quedando pegajosito en la cuchara. Porque si le queda muy jugoso, haya personas que no les gusta tan jugoso el dulce, sino que les quede sequito. Más fácil de servir. Este dulce, la cantidad que se hizo, como acá en Santa Elena somos muy generosos para servir, para servir los postres. Aquí usamos es en cantidad todo. Si fuéramos a hacer, así vería esto para bastantes personas. Da por ahí para, en cantidad bastantica, da por ahí para 60 personas. Si es poquitas porciones, da para 100. Después de haber pasado el tiempo de cocción, ya pasamos a dejar el dulce como queramos dejarlo en la casa. Si lo queremos dejar jugoso, o si lo queremos dejar así compacto. Ya pasamos a acompañarlo, con lo que deseemos acompañarlo, sea con galletas, con buñuelos, con natilla, o con quesito. Como ya viene la temporada navideña, este es uno de los dulces más representativos en Santa Elena y en las familias. Aquí en Santa Elena, en todas las familias, donde se hace los dulces, la natilla y los buñuelos, se comparte, se le manda a todas las familias, se les manda el dulce, la natilla, los buñuelos, todo lo que se haga de Navidad. Antojados. Antojados.